No se espera que choque con nosotros, pero dentro de 1.3 millones de años, Gliese 7610 pasará relativamente cerca a nuestro sistema solar. Su gravedad podría perturbar la nube de Oort, una región en los confines de nuestro sistema solar, que contiene billones de objetos helados. ¿Y eso podría tener consecuencias para nosotros? Sí, la perturbación de la nube de Oort podría enviar una lluvia de cometas hacia el interior del sistema solar, aumentando el riesgo de impactos con la Tierra. Eso sí que no suena bien. Además de Gliese 7610, los astrónomos han identificado más de 150 estrellas que se acercarán a nuestro sistema solar en los próximos millones de años, y no podemos olvidar la amenaza de los asteroides que se encuentran en órbitas cercanas a la Tierra. Parece que nuestro tranquilo vecindario cósmico es un poco más agitado de lo que pensábamos. Así es, el universo es un lugar dinámico, y en constante cambio nuevas estrellas nacen, otras mueren, y los objetos se mueven a través del espacio en una danza cósmica interminable. Es una perspectiva que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestro planeta, y la importancia de seguir explorando y comprendiendo el universo que nos rodea. Y precisamente esa exploración nos ha llevado a descubrir una gran variedad de mundos. Más allá de nuestro sistema solar en las últimas décadas, los astrónomos han encontrado miles de planetas que orbitan otras estrellas, los llamados exoplanetas. Es increíble pensar que hay otros mundos ahí fuera orbitando soles lejanos. Nos vemos pronto en Mask Universe.